Vengan, niñas, nos sentamos por favor en su vestido, todas que están ahí, todas están lindas, ahora cinco a él se los presenta. Ay, mi padre está muy lindo, mi padre es más lindo. Y como era de empezar ahorita. Ay, espere. Eso es de aquí, se ve. Ay, la sorterona, la sorterona, la sorterona, la sorterona, la sorterona, la sorterona, la sorterona. ¿Quién más está? Vaya. Ay, la sorterona, 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 con gavitas, ¿qué más? La fiuta, pero la viuda alegre, la loca, que se come los fiogos, las, las chismosas, que ramas de todo el mundo, las campesinas que cuidan a sus maridos para que no derraman las tareas en el campo. Ay, la culopera, la hechicera, la que envuelve a todo el mundo con sus cuentos, vendiéndole los mejores. Familia artífica de todos, pueblo de Antioquia. Estamos en Antioquia, ¿listos? Que padre blanco. Si o no, médico. ¡Ninha, lecé anenos, inaudiblemente ya! Bueno, aquí se acaban nuestras procesiones y acuérdense del mercadito para los pobres y se lleven las fiestas en paz. ¿A usted me guste la misa? Así que es el único que nos salva. ¿Y así que es el único que nos salva? ¿A usted me guste la misa? ¡A usted, María, que reyes, que reyes, que reyes, que reyes, que reyes, que reyes. ¿A usted ya es que es el único que nos salva? ¿A usted no le escribió resa? No sé, creo que es el único que nos salva. ¿Ustedes manas que reyes y reyes? ¡Sí! ¡Cate, cierra la boca! V, o sea, no saben más de nada. V, o sea, no saben más de nada. Sí, abí, tóreme bien. V, o sea, no saben más de nada. No saben más de nada. Exactamente. Ay, no sé si me escucha me hecha a la vez en la ingeniería. Los chismes, los papas de clases, los géneros, como así un rote de bienes tan brutas. No, porque me da miedo a las personas como yo en ese pueblo. No, eso no puede ser así. Ustedes tienen que estudiar todos los días. Ay, pero como a los dos no los invitaron, entonces vámonos de aquí. ¡Cáte! Vos a los dos aquí como nos están mechando. ¡Vámonos mejor! Hola, pues, Tona. Imaginate que me invitaron a una fiesta. Y un muchacho me dio el teléfono. Por allí. Y el tuyo. Ay, no, voy a tu mío para todos ellos. Imagínate, allá, allá. Pero qué contra el papacito que vamos a conseguir, no sé cómo. Está muy bien, mi hija. Todavía no pasa tanto, ¿no? Ay, mi hija, te cambia. Eso no pasó de los cinco. Sí. Bueno, pues, a ver si nos conseguimos un hombre bien papacito. ¡Vento, vento, vento, vento de todos. Si tienen pecueta, que se las quito. Si tienen malaria, aquí les tengo una meta. Aquí les tengo una meta que le dura tres días y los que tienen que lavar los dientes. ¡Vento, vento, vento, vento. Le vendo pa' la pecueta, para el grabo, los celantes, las occiones y las cosas pa' que le entre las arrugas. Y aquí también, para que no se hagan girugías plásticas, aquí les vendo una cremita y el mismo adelgaza. Yo soy una campesina que viene desde una finca. Yo cosecho puros manzitos, platanitas, manguitos, manzanitas, de todo. ¿A ustedes les gusta la sopita? ¿Cómo es que no hay que así? Entonces la crece en que así son las que crecen muy lindas y tienen los calzones rojos, pues. Y la crece en que no piernas y chiquititas como una pulga. ¡Ah, listo! Entonces la sopita se la doyó mi esposa y yo me la tomo solita. Y se la hizo la gente a las lindas que sí, quieren comer. ¡Chao, pues! Voy a ir a cosechar. ¡Ay, señor! ¡No se te lo llevaste, pero es mi única canción! ¡Ay, señor! ¡No se te lo llevaste, también se te lo llevaste! ¡Ay, señor! ¡No se te lo llevaste! No cae una cantante y mire, porque me va a esperar a nadie, porque tengo mascotitas en la cabeza, no, mire, pero este es Moisés, muy rico, lo escarto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!